La sanción, la Ley Federal de Protección al Consumidor nos faculta para imponer una sanción hasta de 3.8 millones de pesos en caso de irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y es que con el pretexto de que el dólar está muy caro, muchos comercios han comenzado a reetiquetar precios, algo que la Procuraduría Federal del Consumidor no va a permitir. Bueno, la línea telefónica es permanente, es el teléfono del consumidor, es el 01800 468 8722, los teléfonos en la oficina 613 5087, 613 5089, la página de internet que es www.profeco.gov.mx, así como las instalaciones de las oficinas en Ciudad Juárez, nos encontramos en las instalaciones de Plaza de las Américas, local 7A, de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Ahorita tenemos cinco inspectores que realizamos visitas de verificación de acuerdo al Plan Nacional de Verificación y Vigilancia y por lo cual estaremos muy pendientes, sobre todo en estos productos que les comentábamos, de que no existe un incremento injustificado.